Bueno, la actividad está organizada desde la Dirección Nacional de Formación en Políticas Públicas del Gobierno Nacional y la idea es invitar a funcionarios de alta dirección pública de los gobiernos provinciales para compartir con ellos varias jornadas de capacitación alrededor de temas de gestión de gobierno, definición de políticas públicas, evaluación de políticas públicas, etc. Las temáticas durante estas dos jornadas rondan alrededor del rol del Estado, la planificación y el diseño de las políticas públicas, comunicación, etc. En una próxima convocatoria se trabaja más sobre temas de innovación, gobierno abierto, habilidades directivas de conducción de equipos de trabajo, etc. Hemos dividido el país en regiones, la idea es que además de colaborar desde el Estado Nacional con la formación de los cuadros directivos de los gobiernos provinciales, también se empiece a conformar redes de trabajo entre las distintas provincias. Entonces, bueno, otra de las expectativas que acompaña a la formación es la conformación de estas redes y que haya un vínculo mucho más fluido entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Gracias. Gracias. Gracias.